Y después, Aries, aquí mi amiga, bueno, si hay un solo signo para ti, el único mejor es Leo, de ahí en fuera los demás, puede haber enfrentamientos, tienes a Saturno ahí, puede haber represión, los padres la mandan llamar, Marte está en Libra, tienes por el otro lado Acuario, luchas, su carácter está un poco exagerado, entonces se vuelven a tornar como mujeres hombres verdes, y esto significa un estado de estrés incontrolable. A reserva de Pisces, que son muy emocionales, este signo es todo lo contrario, busca, trabaja, se enfrentan, y entonces cuidado con jaquecas, migrañas, dolores de cabeza, cefalargias, o no estar descansando bien, porque simplemente lo que necesitan ustedes es más confianza en ustedes, y cuidado con los acuarios, escorpiones, porque la cuadratura de Marte, hoy en la noche, si la visibilidad lo permite, Marte y Saturno, una estrella pálida que es la nuestra, junto con Marte, el rojizo, van a estar en conjunción. Tengan cuidado y posiblemente los padres o la familia los reclame. ¿Qué te pareció, Carlita? Me parece muy bien.